¡Ay María! Me llevé, me llevé Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría ¡Ay María! María, y no que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que mío Fía tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Chiquitita Tú me lo darías ¡Ay María! Pero qué puntería ¡Ya lo sigo! Me pasaba rogándole a María Que fue hermana parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería ¡Ay María! Y me animé a robarle un beso a la María Ella me sentó lo que se enojaría Y que sorpresa me llevé Me llevé, me llevé Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría ¡Ay María! Y no que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que mío Mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Chiquitita Tú me lo darías María Y no que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que mío Mío tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Vamos a seguir con buena música Compadre ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Echale, prima! Y el chalabonito compadre Y dice ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso! Y que se mueva Y que se mueva, primo Esta es la beca Mi, 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 mi Novia del zancudo Loco, 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 loco ¡Echale, prima! Y así suena ese kingdom Mi compa Ferber Échale, prima, caballero, compadre ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, compadre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Echale, prima! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, qué bárbaro, primo! ¡Eso, ajá, ey! ¡Eso, ajá, ey! ¡Eso, ajá, ey, 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 ey! ¿Vieron así que seguimos sonando, primo? Vamos a pedir por aquí a nuestro buen amigo Davey En la batería Ayer nos manda un poquito de reggaetón por ahí, compadre ¡Ja, ja! Vamos a ver ¿Dónde está la gente reggaetonera de esta tarde? Que me levante la mano por ahí ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! Allá que levantó a las doce Es el más chingón de todos Buena onda, primo Vamos a ver cómo se baila el reggaeton En esto, compadre Esta isla, viva Miope, miope, miope ¡Loco, loco, loco! ¿Y viste, compadre? ¡Qué cosa, compadre! Hay una canción muy bonita Por ahí que nunca pasa de moda Vamos a ver si le mandamos por ahí El gusano más adelantito también, Friyo Vamos a ver a gente que está más animada Vamos a ver, vamos a calificar a la gente más animada esta tarde Los que hagan todo lo que yo diga en esta tarde Vamos a ver los más chingones, recuerde Tenemos premios por ahí, primo Así es, compadre Se va a llevar premios a ser la persona más chingona Qué buena onda, dice Para abajo, para abajo, para abajo Vamos a bajar todo Para abajo, para abajo, para abajo No, pues y qué pasó La pareja que no baje para abajo es porque no se bañó, compadre Ah, ok, ok, más fácil Hacemos ese empate Vámonos, para abajo, para abajo, para abajo Mira que el patojito se quedó, está tieso en la cintura, compadre ¿Cómo le hacemos ahí, primo? Bien, así que nos da mucho gusto que en esta tarde usted se encuentre y disfruta